Visita la terraza del quinto piso, un lugar para aprovechar el tiempo libre, el encuentro y la diversión. Un espacio abierto y cómodo para el disfrute de todas y todos. Aquí puedes desarrollar actividades pensadas para el bienestar personal y laboral, el aprendizaje, la salud y la cultura. Ejercitarse y llevar un estilo de vida activo es importante. El gimnasio es un espacio indicado para cuidar tu salud. Aquí puedes hacer ejercicio con acompañamiento permanente, máquinas y artículos deportivos a disposición de todas y todos. En la Gobernación de Antioquia también promovemos la lactancia materna y los beneficios que contribuyen al bienestar de las mujeres lactantes. Por eso contamos con un espacio de privacidad que les permite la extracción, el almacenamiento y la conservación de su leche materna en condiciones seguras. Con todos estos espacios y los nuevos que llegarán, no cabe duda de que la Gobernación de Antioquia es el mejor lugar para trabajar.